Hola a todos, mi nombre es David Varillas, soy profesor de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Francisco de Vitoria y en este vídeo os voy a explicar cómo de forma sencilla se puede extraer todo el material genético que tenemos dentro de nuestro organismo. Como bien sabéis llevamos a cabo dentro de esta facultad numerosos proyectos de investigación en el cual queremos estudiar la asociación de la genética o diversos genes implicados en el rendimiento deportivo y para ello hemos tenido que reclutar a deportistas profesionales, deportistas de alto rendimiento y la toma de la genética es un paso muy sencillo, es un paso no invasivo y que requiere muy poquito tiempo por parte de la persona a la cual se le va a extraer. Como veremos a continuación el modo de extracción de este material genético se realiza mediante unos hisopos esterilizados los cuales se almacenan a temperatura ambiente si no hace mucho calor o se dejan guardados en la nevera hasta su transporte al laboratorio donde se realizará la extracción de ese ADN que hemos recogido y posterior análisis de la genética y de los marcadores que queremos estudiar. Este material genético no se extrae de sangre debido a que ahora mismo el tema de la invasión a deportistas o incluso a las personas normales es un tema que éticamente tiene muchas pegas. Por lo tanto con este hisopo lo único que vamos a utilizar es nuestra mucosa bucal para poder realizar esa extracción. La mucosa bucal debe de estar limpia, no se debe de haber comido ni bebido una hora antes de la extracción para asegurarnos de que tenemos material genético, en este caso células, de las cuales podamos extraer lo que queremos analizar. Por lo tanto como bien habéis visto es un proceso muy sencillo, es un proceso que no requiere mucho tiempo y que ahora os voy a mostrar con detenimiento el modo de la corrextracción de este material genético para su posterior análisis. Primero tenemos que desprecintar el hisopo porque vienen precintados siempre lo tiene que hacer la misma persona que va a realizar la extracción, no lo pueden utilizar otras personas para evitar contaminaciones por el material biológico que tengamos en los dedos. En segundo lugar extraeremos el hisopo y nos frotaremos un carrillo durante unos 20 o 30 segundos. Normalmente utilizamos dos hisopos por persona, uno de los hisopos para un carrillo y el otro hisopo para el otro carrillo debido a que en algunas ocasiones no puede haber células en uno de ellos y para evitar que no encontremos material pues lo hacemos por duplicado. Y tercero una vez frotado el carrillo durante esos 20-30 segundos se procederá a cerrar el hisopo y ya quedará todo el material genético registrado en el mismo y por último dejaremos el hisopo marcado con el código de asignación que tenemos para cada sujeto en una nevera, o a temperatura ambiente hasta que el medio de transporte lleve este material genético extraído al laboratorio para su análisis. Como estamos trabajando con muestras biológicas es fundamental y muy importante mantener la anonimidad y la codificación de los sujetos participantes. Ahora mismo los comités de ética, los códigos de derechos humanos no permiten que los nombres de los pacientes, de los sujetos de los estudios aparezcan en todos los lugares donde se realizan ese tipo de ensayos. Por tanto es de suma importancia codificar cada persona que va a participar en la extracción de material genético con un código en este caso CAFID1, CAFID2, CAFID3 en el cual solamente los participantes del proyecto, los investigadores, conozcan el nombre de ese sujeto y no se dé público en ningún medio, ni artículos, ni publicidad, ni informes que se les puedan otorgar. Por tanto, es un aspecto que hay que guardar muchísimo cuidado debido a que si no se cumplen estos procedimientos pues estamos sometidos a delitos penales y eso no podemos consentirlo dentro de la investigación que se realiza dentro de la facultad o en la investigación que se realiza con todos los datos de seres humanos que estamos trabajando actualmente. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!